Agradeciendo la cordial invitación que nos hicieron los organizadores de este evento, efectivamente nos sentimos muy congratulados en venir acá con nuestros ejemplares a apoyar al turismo, a apoyar a que la colectividad y el turismo tanto nacional como internacional se acerque y pueda apreciar la belleza de nuestra geografía manavita. Definitivamente consideramos y creemos, tenemos la firme convicción de que Puerto López se merece eso y mucho más. Y más que todo hay que valorar esa geografía tan hermosa que ustedes tienen en la que se pueden apreciar los tres elementos, tierra, aire y agua. Entonces tenemos esta conjugación a través de este hermoso paseo que vamos a realizar el día de hoy, esta hermosa cabalgata, en la que vamos a hacer el recorrido por mar, vamos a estar por montaña y luego vamos a atravesar ríos. Entonces ese es un paisaje y un tema muy ideal, como lo manifesté, no solamente para propio, sino también para el turista externo. Este tipo de deporte es totalmente sano, es un deporte que nos ayuda a comprender este hermoso animal, la actividad equina. Ustedes saben que a través de la actividad equina también se practica la equinoterapia, que se ayuda a los niños que tienen enfermedades. Entonces para nosotros, los profesionales o personas que tenemos una actividad de oficina, dedicarnos a este tipo de actividad equina nos distrae y nos alivia del estrés, que es el mal del nuevo milenio. Entonces, y a la vez que estamos practicando un deporte sano y que estamos contribuyendo también a irradiar, no perder nuestras raíces montuvias, nuestras raíces de campo. Recordemos también que el caballo fue el primer medio de transporte de la historia y con el cual nuestros antepasados se abastecían de alimentos a los comunas o recintos, como Puerto López tampoco tiene que haber sido la excepción. Entonces, definitivamente, este medio de transporte es idóneo, es representativo de todo lo que es la costa. El día de hoy vamos a tener hermosos ejemplares, no solamente de Manaví, de la península de Santa Elena, de la provincia del Guayas. Vemos una cabalgata que va a ser muy nutrida y es importante relacionar esa convivencia y esa idiosincrasia que nos une a todos los ecuatorianos.